Vamos a tratar de realizar esta suma sin tener ningún tipo de problema. En todo caso, estamos ante una suma que llega desde el 1 hasta el 50. 1 más 2 más 3 más bla 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 hasta el 50. Claramente no podéis utilizar la calculadora o sería ridículo hacerlo a mano o con calculadora, ya que tardaríais mucho tiempo en resolverlo. En todo caso, hay una fórmula que existe para resolver esto. ¿Y esto cómo se puede denominar? Se denomina progresión aritmética. Ya que tenemos que sumar una gran cantidad de números y hay que hacerlo de la forma más rápida posible. Pues lo vamos a hacer con una fórmula. La fórmula que escribir es la suma total de todo, va a ser lo mismo que a sub 1 más a sub n dividido entre 2 por n. Ahora os voy a explicar lo que significa esta fórmula. Hay que grabársela a fondo. Vale. Pues utilizando esta fórmula vamos a tratar de resolver esto. Como se trata de una progresión aritmética, tenemos un término. A sub 1 es el término inicial, es decir, 1. A sub 1 es el primer término. A sub más, el a sub n. A sub n se refiere al último término de la progresión. ¿Hasta dónde llega la progresión? Dividido entre 2 y por n. ¿N qué es? Ahora os voy a explicar. Si de aquí a aquí se suma 1 y de aquí a aquí se suma 1, se va sumando 1 hasta los 50. ¿Qué se refiere a n? El número de veces o el número, podremos decir el número de números que hay desde el 1 hasta el 50. Es decir, si se va sumando de 1 en 1, pues del 1 al 50 hay 50 números. Si se fuera sumando de 2 en 2, por ejemplo, 1, 3, 5, pues del 1 al 50 habría x números que tendríamos que calcular con otra fórmula. Pero eso ya en el siguiente vídeo. Pues vamos a realizar esta suma. La suma es lo mismo que a sub 1. 1 más a sub n, 50, dividido entre 2, multiplicado por n. ¿N es cuántos números hay del 1 al 50? En esta progresión se va sumando de 1 en 1. Pues en este caso hay 50 números. Entonces, ya tendríamos cuánto, podemos calcular cuánto vale la suma. Si nos damos cuenta, 50 lo podemos escribir como 25 por 2. Y estos 2 se simplificarían. Y nos quedaría 50 más 1, la suma sería 50 más 1, 51 multiplicado por 25. Si multiplicamos estos dos números, pues nos quedaría 5 por 1, 5, 5 por 5, 25, 1, 2 por 1, 2, 2 por 5, 10. Y esto nos quedaría 5, 5 más 2, 7, 2 más 0, 2 y 1. Esta suma nos quedaría 1, 275. Con lo cual, habríamos hallado esta suma mediante la fórmula de las progresiones aritméticas. Habrá parte 2. Tranquilos, chicos.